Bueno, seguimos en esta jornada, la última ya de este encuentro, pero no por eso menos interesante. Voy a presentar al siguiente ponente, es Johnny Esteban, ¿verdad? Sí, así es. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. En lo que leo la semblanza, si puede compartir su presentación, por favor. Ya la ve compartida en este instante. Sí, compartir pantalla. Ahí estamos en este instante. Ok. Bueno, pues el título de esta comunicación es Comunidades de Indagación como Articuladoras de Aprendizaje Mediado por Tecnología. Es Johnny Esteban Uribe Salinas quien presenta, licenciado en Filosofía y estudiante de Especialización en Educación Superior a Distancia y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, profesor de asignaturas como Infancias, Historias y Perspectivas y Filosofía para Niños. Pues estamos listos en el momento en el que quiera comenzar. Adelante. Bueno, les extiendo la gratitud de mi parte y de mis compañeros, el profesor Juan Carlos López y Jordi Salazar por la participación que nos han dejado hacer en este evento. Vamos a conversar un poco de lo que son las Comunidades de Indagación y pues el deseo y la finalidad que se tiene de articularlas en el aprendizaje mediado por tecnología. Básicamente, ¿de qué hablamos? Hablamos de lo que es una Comunidad de Indagación, de cómo la Comunidad de Indagación se sustenta, se fundamenta en el pensamiento crítico y cómo esto, en el caso de la actualidad, necesita estar apoyado en los entornos mediados. Las Comunidades de Indagación tienen una designación a partir de unas presencias que están definidas en esta gráfica que vemos aquí, que es la presencia social, cognitiva y docente, que básicamente son transversales a todo lo que tiene que ver la vida académica de una persona y cada uno de los roles que se van tomando en cuenta en ella, es decir, en el caso de la presencia social, cómo se trabaja lo emotivo, cómo se trabaja también lo democrático, lo ético, cómo la persona es capaz de proyectar cada una de sus sensibilidades en el campo del aprendizaje hacia los demás dentro de un contexto determinado. En la presencia cognitiva ya se va relacionando un poco lo que tiene que ver la construcción del aprendizaje, es decir, necesita de lo que se va organizando, estructurando, acordando en la presencia social para poder llegar a ella. Y ya la presencia docente es porque si estamos hablando de un contexto de aprendizaje, enseñanza, necesitamos de una o de otra forma de la presencia de un orientador que se encamine a brindar como cada uno de los aspectos por los que se tiene que ir desarrollando todo lo que tiene que ver en un tema determinado. En este caso particular, cómo dentro de una comunidad de indagación, esa presencia del docente permite que la temática que se aborde desde ella pueda tener un desarrollo plenamente dado desde lo que ésta exige. ¿Cómo reconocemos lo que ésta exige? A ver, mencionábamos en ese instante el pensamiento crítico. ¿Por qué? Este es el que se va a encargar de salvar el mundo, es el que se va a encargar de centrar como la razón de ser de la educación en este contexto de la comunidad de indagación. No. En este caso particular, entra a ser un insumo que permite dos aspectos importantes. Uno, el fomento de las habilidades sociales. Son amplias. La democracia, la concepción ética, el respeto y todo lo que se pueda desligar de allí. Y también un contexto de aporte, es decir, la movilidad contextual de la persona. Uno, si estamos hablando de una comunidad de indagación que se fundamenta en el apoyo de la tecnología, de una o de otra forma necesita estar también acogida a que la persona sea capaz de trasladarse desde su realidad a las demás realidades de las personas que concluyen en dicha comunidad. Ahí podemos hablar un poco de empatía, un poco de altividad. Luego de las concepciones éticas, disciplinarias y culturales, si estamos hablando de una construcción de aprendizaje, también tenemos que hablar de que ese aprendizaje no se puede quedar simplemente aunado a una temática, sino que también tiene que entender la comprensión o la cosmovisión que tiene cada persona que interactúa con ella. Si fijamos esto en el mundo de hoy, vemos que la tecnología nos ha llevado justamente a eso, es decir, cómo se ha trasladado lo que es la cultura nuestra a cualquier lugar del mundo, cómo podemos interactuar en tiempo real con personas de otras circunstancias, de otras geografías, y lo cual enriquece de una u otra forma la cultura que poseemos. También la configuración de un ecosistema digital. El aprendizaje mediado por tecnología necesita también estar configurado en un ecosistema. Y en este caso digital, porque permite la apertura a una amalgama de alternativas y de herramientas cada vez más amplias, que es un poco de lo que hemos venido viendo en las distintas comunicaciones que se han presentado justamente aquí en el encuentro. ¿Y qué es lo que se entiende con todo esto? En primer lugar, una identificación. Es decir, cómo se articulan a la tecnología. Cómo, por ejemplo, en el campo de la matemática podemos llevar a una comunidad de indagación que lleve a la persona a reflexionar un ejercicio matemático con aspectos propios de su vida o de su cultura o de su contexto particular e incluso de su disciplina más allá de algo plenamente operativo. Y también esto cómo aporta un crecimiento integral de la persona. Es decir, si estamos hablando de un pensamiento crítico que lleva a la persona a contrastar cada uno de los aspectos con los que interactúa, esto tiene sí o sí que ayudar un poco a su crecimiento integral. Es decir, sea una persona que sea capaz de abordar no solo temáticas, sino también circunstancias propias de la vida y también desde la capacidad de establecer un desarrollo empático que traslade a la comprensión de la circunstancia de los demás. También la articulación a una propuesta gamificada. Aquí ya se empieza, como decimos en Colombia, a enredar un poquito el asunto. ¿Por qué razón? Porque empezamos a apostar desde la comunidad de indagación a lo lúdico, ¿cierto? Y también a lo gamificado. Es decir, esto tiene ventajas, ¿cuáles son esas ventajas? Y a partir de esto, ¿cómo puede permitirnos un desarrollo de juicios y también de ciudadanos críticos? Es decir, que no sean personas que se quedan simplemente con lo que se enseña como algo que se vuelve dogmático. No, sino que necesita estar contrastado con la realidad particular, con el contexto particular, con la cultura particular y comenzar desde ahí a trascender a la realidad, al contexto de la disciplina de los demás. También tenemos que definir en qué consiste la comunidad de indagación. Ellas tienen, por decirlo así, su semilla en lo que se denomina la filosofía para niños, que es una propuesta que hace el profesor Matthew Lindman por allá a finales de los años 60, acompañado de una señora Anne Sharp, y que básicamente se encaminaba en esto. ¿Cómo incentivar en una persona, en un joven, pensar por sí mismo? A él esto lo lleva luego de una reflexión en la que veía que en su curso de lógica en la universidad, los estudiantes no llegaban con esa capacidad bien desarrollada o bien cultivada. Es decir, les costaba no solamente el curso, sino lo que el curso en cierta forma exigía. Si usted se fija, por ejemplo, en el caso colombiano, cuando entra a la universidad o cuando llega, por ejemplo, al grado 11, que es el último grado de la educación media, una de las cosas que se abordan desde la matemática es la lógica, porque usted necesita estructurar muy bien no solo el pensamiento, sino también cómo argumenta lo que usted piensa. Entonces, nace esa propuesta de la filosofía, pero él tiene que irse hasta los tres años de edad en adelante, porque es una estructura que se tiene que hacer paulatina en el tiempo y que necesita estar cimentada de una forma, por decirlo así, sólida. Entonces, en ese cultivo que se hace, se busca que la persona se vuelva crítica, se vuelva creativa y también se vuelva cuidadosa. Y todo esto está proyectado hacia el otro. Es decir, crítica, ¿por qué? Porque lo que yo pienso no puede ser dogmático, sino que si el otro tiene un pensamiento con un argumento consistente, puede modificar el mío, porque hay consistencia en ello. Es decir, no me puedo volver soberbio, sino que puedo dejarme contagiar de eso. ¿Creativo a partir de qué? De que la persona no se va a quedar con lo que ya está hecho, sino que puede partir de ahí o puede también innovar en ello. Y cuidadoso. Cuando hablamos de lo cuidadoso, significa la capacidad que tiene la persona por la empatía, por el bienestar, por la comunidad. Por eso se habla de comunidad de indagación. Y esto, pues, obviamente tiene que llevarnos a un resultado palpable. Por eso se menciona el pragmatismo en el caso del profesor Littman, desde Pierce, algo palpable. ¿Y qué es lo más palpable de un desarrollo de estos? Indiscutiblemente, la plenitud de la libertad. Aunque, como se puede pensar, la libertad está acogida. También hay ese apellido de qué. La libertad moderna. ¿De qué es libre la persona en la actualidad? ¿Cómo se puede desarrollar en la actualidad? Y ese de qué es lo que entra en el juego particular de esto. Entonces, ya si aterrizamos esto al contexto de lo educativo, tenemos que hablar de descentrar el currículo. Es decir, ¿cómo se viabiliza el currículo? Retomamos lo gamificado, retomamos lo lúdico. ¿Por qué razón? Porque es lo que permite que, de alguna forma, dadas las distintas, por ejemplo, teorías constructivistas de la actualidad, ¿cómo podemos hacer que ya el currículo no sea simplemente aquello que incluso a los docentes nos suena a algo ajeno, sino que ya se puede permitir que el estudiante interactúe con él? ¿Desde un juego? Claro que sí. Porque ya se hace vida desde la situación particular de él, retomemos las emociones, desde su experiencia particular con el juego, todo lo que tiene que ver con el currículo. ¿Por qué? Porque se está construyendo aprendizaje. Entonces, en lo gamificado, ¿qué tiene que ver una comunidad de indagación? La posibilidad de un diálogo filosófico. ¿El estudiante se va a volver filósofo? No, el estudiante va a ser capaz de preguntarse por sí mismo, preguntarse por el mundo, por el otro y por todo lo que acontece en él. Es decir, es una forma de reiterar que todo ser humano, de alguna manera, es filósofo, por su capacidad de desarrollar un planteamiento desde su razón y desde su reflexión. Esas comunidades de indagación tienen unas fases. Por ejemplo, en el caso de la presencia social hablamos de una fase ligada a la detonación. ¿Por qué razón? Porque es donde usted comienza a captar la atención de las personas que concluyen en esa comunidad. Es donde se comienza a discutir y donde se plantea qué es lo que ejerce esa discusión. Luego, en la presencia cognitiva empezamos a hablar de la exploración y las demás fases, la integración y la resolución. ¿Por qué razón? Porque es donde se comienza a hacer la construcción del conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la filosofía para niños, ellas se plantean inicialmente en un recorrido de 10 novelas que partían los 3 años y terminaban los 18 y que básicamente se iban encaminando a unas discusiones de tinte filosófico. No se enseñaban teorías filosóficas, no. Se preguntaba, por ejemplo, del valor de la democracia, ¿cierto? Y a partir de ella, de cómo se establecía un diálogo empático con el otro. O también, por ejemplo, de lo dogmático que podemos tender a hacer. O de la defensa de un término que a veces ocasiona tantos problemas sociales como es el de la verdad cuando uno la vuelve propia. Mi verdad es esta. Una situación de conflicto. Entonces, la exploración, luego llega la integración. Es decir, ¿cómo se promueve el aprendizaje significativo? ¿Qué es eso de significativo? Pues obvio, ¿cómo se nos va ligando de una u otra forma a una experiencia emocional que se queda en la persona? ¿Qué es capaz de hacer vivienda en la persona? Y finalmente, la resolución, cuando ya el docente, no como un protagonista, sino como un actor del contexto, lleva a consolidar el aprendizaje y lleva a que las distintas personas que confluyen en esa comunidad de indagación sean capaces de trasladarlo a su realidad particular. ¿Esto cómo? Por ejemplo, en el caso de la propuesta gamificada, en el caso de Serrano, nos encontramos este esquema que nos pareció muy valioso en el estudio que se ha venido haciendo. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla, por ejemplo, del elemento dinámico, ahí tenemos en esta imagen reflejado mucho de lo que converge en el caso particular de la persona y que no suena ajeno a una comunidad de indagación. Lo que lo limita, el tema de las emociones, cómo las relaciones interpersonales tienen algo que ver ahí o cómo la capacidad de la persona por relacionarse también confluye ahí. Luego, en cuanto a lo mecánico, es decir, la esencia del juego, los retos, la competición, el feedback, como aquello que recibe después de competir, esas recompensas que se van cultivando a lo largo de él. Y finalmente, lo que consigue la persona, los logros, los niveles, los rankings, los puntos. Por ejemplo, a veces, cuando uno escuchaba los ejercicios en Cajur, uno ve o se antoja de ver ahí reflejada una comunidad de indagación porque los estudiantes, cuando uno los tiene ahí en esas competiciones que se pueden abordar desde ahí, les importa mucho el ranking, dónde quede yo. Y van dejando de lado como lo que se va discutiendo a lo largo del ejercicio. Entonces, uno dice, hay que alojar en esto una comunidad de indagación, acogerlos, ¿cierto? Se necesitan esas fases. La tecnología definitivamente es un recurso. Y la gamificación permite que ese recurso, que es la tecnología, sea de una forma efectiva una herramienta en ello. También, pues, podemos ir concluyendo un poco qué tenemos a lo largo de todo esto. Esa vinculación estratégica lúdica, ¿cierto? Que permite que la persona comience a cultivar su autonomía, comience a cultivar su capacidad de pensamiento crítico. Y también sea capaz de desarrollar una interacción con todo aquello que confluye en una experiencia de aprendizaje. Y esto, ¿cómo se puede ir determinando o evidenciando en la realidad? Desde su formación integral con la construcción de su aprendizaje significativo. De este modo, entonces... Un momento, perdón. No están avanzando las diapositivas. Entonces, si puede, por favor, compartimos para que podamos verlas también. Gracias. En este momento se pueden ver. Estamos en la conclusión. No, creo que están avanzando en otro, en otra ventana o algo así, porque vemos solo la portada. Bueno, ¿qué puede hacer la dificultad? Listo, está bien ya. Muchísimas gracias, disculpe. Sí, perfecto. Bueno, aquí, pues, bueno, lastimosamente entonces nos hemos perdido de las distintas diapositivas que se han ido recorriendo, donde he ejemplificado pues las fases, cómo se planteaba este tema. Y luego, pues, ya les decía que llegábamos a las conclusiones, donde hablaba pues de la vinculación y la autonomía a partir de la capacidad de generar en la persona un pensamiento crítico. Finalmente, pues, esta es la propuesta nuestra. Es decir, esta comunidad de indagación que lleve a la persona a una capacidad de una resolución de sus inquietudes de carácter social y de una interacción multicontextual y multicultural. En el caso colombiano, estos elementos son bastante valiosos. ¿Por qué razón? Porque Colombia, y sé que toda Latinoamérica está inmiscuida en esto, tiene una diversidad cultural bastante valiosa, ¿cierto? Y que de una u otra forma necesita de este tipo de alternativas dentro de lo educativo. También en cuanto a la realidad que ya hemos ido conociendo, en el caso de nuestra universidad, pues, tenemos estas experiencias. Puede hablarse de más. Por ejemplo, el curso de filosofía para niños, un curso relativamente nuevo dentro de las licenciaturas. Se toma en pedagogía infantil, se toma también en la licenciatura de filosofía. Es enriquecedor, porque uno de los ejercicios a los que se lleva el estudiante es a esta aplicación. También hubo un ejercicio muy bonito para la resolución de conflictos en una institución educativa llamada Panevianco. El caso del semillero de investigación, que se basa justamente en este desarrollo de las comunidades. Y ya desde lo gamificado, también cómo se puede llevar la enseñanza de la matemática desde esa estrategia. Pero entonces, cómo se le comienzan a vincular elementos que lleven a la persona no solamente a la resolución de un problema matemático, sino también a la relación de éste en cuanto a su realidad particular. De ahí que uno hable de las competencias en lo educativo como eso, como la capacidad que tiene la persona una vez elabora el aprendizaje para aplicar en su realidad particular todo esto que ha aprendido. Y bueno, finalmente, algunas de las referencias que se tomaron en cuenta para el desarrollo de esta ponencia. Muchas gracias. Eso ha sido hasta el momento la participación. Es un tema muy interesante, sobre todo por la población de la que se hace mención. Norma Lucila Ramírez López comenta qué importante la consideración sobre el pensamiento crítico. Sin duda se promueve desde el aprendizaje y uso de las matemáticas. Gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a esto de... En las conclusiones aparecía esto de la propuesta de comunidades de indagación. ¿Cuál sería la forma más concreta de describir una comunidad de indagación? Digo, para simplificarlo y que quede un poco más claro. Y si estas comunidades de indagación tienen características únicas dependiendo de las edades de los estudiantes. En este caso, bueno, hablando de niños o de adolescentes o de adultos. Una comunidad de indagación es una comunidad de diálogo. Es decir, usted en el día a día, sin conocer el concepto, desarrolla una comunidad de indagación. Porque te inquietan, por ejemplo, por cuestiones específicas del trabajo que pueden recaer en el campo de lo ético. ¿Cierto? Cuando calificas cómo te sentís, cuando calificas la calidad de lo que estás haciendo. ¿Cierto? Condiciones específicas a la edad no las hay. En realidad, las condiciones entran ya más como un reto del docente que se encarga de la implementación de la comunidad. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio es plenamente dialógico. Y cuando usted habla con un niño de 4 o 5 años, lo que él defiende de sus convicciones no pierde valor por la edad que tiene. Porque ya es el reto suyo que sea capaz de entender el contexto de él en el que la propiedad de un juguete es plenamente fundamental para la vida de él. ¿Cierto? Mientras usted como adulto renuncia a eso. O sea, no, yo no peleo por eso. ¿Cierto? No, en el caso de un niño, esa defensa se vuelve relevante. Entonces, ¿qué sucede? Ya tienes que contextualizar lo que está pasando por la vida del niño. Entonces, las características son más de tipo dialógico. Es decir, sube el nivel de complejidad. ¿Cierto? O cambian los distintos elementos que noten ese diálogo en particular. Ok, y entonces, lo que sí no es este, que no se mueve, vaya, es este aspecto de que se discuten temas o situaciones de tipo social, digamos, no sé, contextual, únicamente, ¿verdad? O sea, ese es un requisito que viene en la propuesta de estas comunidades de indagación. O el apellido de lo filosófico, ¿cierto? Que tiene el asidero en el contexto de lo social. Pero en realidad, también se busca es como la construcción de una capacidad de identidad y de autonomía en la persona. No solamente tenemos que relacionarlo con el campo social, sino también que la convicción que la persona construye a partir de un ejercicio de comunidad de indagación sea capaz de responder a su necesidad particular. Si ese no es un campo como el de la ingeniería, ¿cómo es capaz una comunidad de indagación de nutrir la razón de ser de él? ¿En qué sentido? Por ejemplo, de romper esa visión a veces neoliberal de que el ejercicio de una profesión es simplemente lo que se recibe, sea económicamente en ello o lo que se le aporta a la organización. No, también, ¿cómo puedo yo trasladar eso a una reflexión que le aporte a la vida de la persona más allá del campo del económico? Gracias. Y hay una pregunta sobre esto. ¿Cómo se puede fomentar, pregunta Maribel Rodríguez, el pensamiento crítico sin hacer sentir al alumno que se están transgrediendo sus creencias individuales o colectivas? Todo va ligado al diálogo. Es decir, no es lo que usted dice, sino cómo lo dice, ¿cierto? A usted le pueden dar N cantidad de órdenes en el lugar donde trabaja o en el lugar donde estudia. Y si lo hacen de una forma asertiva, usted no va a discutir eso, sino que usted se va a dejar guiar en desarrollo a ese concepto, por ejemplo, ligado a la obediencia. En el caso de un niño, pues siempre hay que tener una sensibilidad mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque alguna vez escuchaba yo al profesor Diego Pineda, uno de los que ha trabajado fuertemente aquí en Colombia el tema de la filosofía para niños, que el niño en cierta forma es también la proyección de lo que hay en la casa. Entonces, él no vaya con plenamente convencido de sus creencias, sino también plenamente convencido de lo que hay en su casa, ¿cierto? Entonces, él simplemente es una manifestación de lo que en su casa se le ha enseñado. Entonces, no es solamente cómo se lleva a un convencimiento desde lo crítico de sus pensamientos, sino también de cómo él lo va a plantear en su hogar, que es finalmente lo que termina de pulir lo que la escuela hace. Básicamente, es un ejercicio dialógico de sensibilidad. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta, dicen, ¿cuál es el papel del docente de educación formal? Dentro de este tipo de comunidades. Es fundamental, entendiendo algo particular que es esa visión, quizá ligada al constructivismo, en la que el docente se baja del pedestal, en el que tradicionalmente ha estado subido, ¿cierto? Es decir, no se iguala, sino que es el que da la pauta de por dónde se conduce una conversación, que no caiga en algo irrelevante, o que no caiga en una situación de conflicto, o de irrespeto, ¿cierto? Es decir, no deja de ser fundamental, simplemente que ya tiene un papel en el que renuncia a sí mismo, por decirlo así, porque le da cabida a esa construcción de conocimiento que se está dando a partir de los mismos estudiantes. Ok, entonces es como una especie de mediador dentro de la conversación sin ser completamente activo, o sea, simplemente va estructurando hacia dónde va la conversación, cuidando todas estas normas de respeto, de cordialidad, sin que logren a, sin que lleguen a ser agresivos, vaya, en el intercambio que están teniendo, ¿verdad? Es más hacia allá. Más hacia allá. Y entonces esto se realiza en niños. ¿Ha habido alguna experiencia con adolescentes o adultos, o están, sí, considerando cuál ha sido la experiencia de manera general con estas comunidades de indagación? Por ejemplo, en el caso de un curso que dicto en un colegio, Ciencias Sociales, se ha logrado como aplicar, no a profundidad, pues porque no está contemplado dentro del currículo, sino como un ejercicio de clase, la comunidad de indagación, y porque se tocan temas sociales que están ligados a la historia, en el caso de ese grado octavo de Colombia, que son susceptibles, porque se toca muchas veces la identidad de un partido político que todavía hoy en hogares del país sigue siendo un tema sensible y a veces molesto, ¿cierto? Por eso de la polarización política, no sé qué. Entonces, cuando se llega a ese ejercicio, los estudiantes, uno imagina que va a tocar susceptibilidades, y no, sacan a relucir lo que ellos en silencios han ido cultivando a lo largo de sus vidas, ¿cierto? ¿Cuál es el papel ya que queda ahí? Es llevarlos a que no se vuelvan convictos de ello, sino que ya comiencen a verlo desde un contexto quizá alejado de lo pasional y más desde lo racional, ¿cierto? Entonces es eso. También hubo un ejercicio hace poco de parte de la red colombiana de filosofía para niños, y se llevó a cabo el ejercicio con estudiantes del grado de la menos, y fue un resultado igual valioso. Es decir, ellos desde su perspectiva analizan situaciones, por ejemplo, como las del conflicto, y van arrojando elementos de reflexión que son plenamente valiosos y que tienen una interacción muy visible con la sociedad actual. Entonces ha sido valioso ese aspecto. Maribel comenta, Maribel Rodríguez, interesante y muy puntual su respuesta. Es todo un gran esfuerzo y arduo trabajo tratar de ser disidente frente a un contexto que te refuerza ciertas conductas, creencias, emociones, etc. Y bueno, las comunidades de indagación resultan ser interesantes. Es la primera vez que yo escucho sobre esto y veo lo que nos ha compartido digamos una intervención de este tipo, pero sobre todo en niños, porque se cree o se tiene la idea de que esto del pensamiento crítico tendría que esperar hasta ciertos niveles de maduración cognitiva. Sin embargo, lo que nos muestra es que no necesariamente se requieren de argumentos muy estructurados, muy sólidos, sino desde su propia realidad se puede ir practicando esto que al final es la base del pensamiento crítico que tanto se espera en el nivel superior, en el nivel académico. Cada año de un niño, o sea, cada año vivido de parte de un niño es una oportunidad. Por ejemplo, a partir de los tres años el lenguaje de ellos se vuelve constante en un interrogante. ¿Por qué? Y usted responde y sigue un por qué. Y eso se vuelve una cosa cíclica, ¿cierto? Esa es una oportunidad de vincular el pensamiento crítico ahí. Lo que pasa es que son conceptos que usted los siente elevados. De hecho, a mí todavía me cuesta. Si usted se va a la teoría de Gadame, pues de los teóricos que han trabajado esto a uno le cuesta, ¿cierto? Pero no hay por qué verlo así, sino que hay que entender cuál es la esencia de ello y cómo se puede volver una semilla en un niño. Porque no es simplemente como adoctrinarlo, es de hecho buscar la forma de que eso no suceda, de que no se deje adoctrinar, sino que sea capaz desde muy pequeño, por ejemplo, en ese simple interrogante del por qué ir contrastando cada una de las cosas que se les antojan en la realidad. Entonces, es algo como verlo como una oportunidad, ¿cierto? Sí, está muy interesante el tema. Muchísimas gracias. ¿Algo que quiera comentar a manera de cierre? No, agradecer. Ojalá se antojen los distintos docentes, que son muchos que han podido ver estos espacios de estas comunidades. No necesitan ser licenciados en filosofía. Lo único que necesitan es ganas, apoyo de parte de sus instituciones y sacarlo adelante, ¿cierto? ¿Por qué razón? No porque sea, como lo dije al inicio, una salvación al contexto educativo, sino porque es algo más que podemos ver como una apuesta a mejorar la calidad de nuestro sistema. Muy bien. Pues agradecemos muchísimo la presencia, la ponencia y el compartir este trabajo que realmente se antoja, muy, muy interesante como para profundizar y aplicar. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Tengan una feliz tarde. Igualmente.